Me aleje de ti sin saber que tú me amabas y de las cosas buenas que me aportaban Me aleje de ti sin pensar en el mañana y olvidándome de que tú me amabas No temeré a la tormenta, no temeré porque llevo mi barquilla, ya de sus venas a ver No temeré a la tormenta, no temeré Te he echado de menos todo este tiempo, que hasta no fueras Ha sido mi culpa, te pido perdón, ay por mi mala cabeza Tengo arrepentido, señor padre mío, ante tu presencia Te he echado de menos todo este tiempo, que hasta no fueras Ha sido mi culpa, te pido perdón, ay por mi mala cabeza Tengo arrepentido, señor padre mío, ante tu presencia